En marzo de 1943 aviones británicos despegaron y se dirigieron a la ciudad industrial alemana de Essen. Los bombarderos ligeros de alta velocidad Mosquito lanzaron bengalas para iluminar los objetivos. A continuación, una fuerza de 450 bombarderos Lancaster barrió la ciudad lanzando sus cargas. Las defensas alemanas fueron vencidas. Solo 14 aviones británicos fueron abatidos. Al ataque aéreo de Essen le siguió una serie de oleadas de ataques similares a ciudades industriales del Ruhr. Pero las defensas aéreas alemanas empezaban ahora a ser capaces de responder a los ataques aliados. De cada 10 aviones británicos que sobrevolaba la zona, uno era derribado. A regañadientes Harry se vio obligado a suspender los ataques. Fue entonces cuando recibió una información relativa a un nuevo invento aliado. El nombre en clave era window, ventana, y consistía en nubes de tiras de papel de aluminio que se lanzaban desde un avión. Al caer las tiras de papel de aluminio se bloqueaba cualquier señal de radar. Esto provocaría que el sistema de las defensas aéreas alemanas quedara bloqueado. Harry se apresuró a poner a prueba esta estrategia y cuatro meses después del ataque aéreo sobre Essen, en julio de 1943, retomó la ofensiva con la denominada Operación Gomorra. Esta vez el objetivo era el puerto industrial de Hamburgo. Bombarderos equipados con window bloquearon los radares alemanes. Y a continuación, una oleada de aviones bombarderos lanzaron bombas incendiarias. Una gigantesca tormenta de fuego envolvió el centro. 40.000 personas murieron y medio millón se quedaron sin casa. Siguieron más ataques aéreos sobre el puerto. Esto significó un choque tremendo para los alemanes. Cuatro meses más tarde, en el otoño de 1943, Harry siguió el mismo plan de Hamburgo con una serie de ataques sobre Berlén. Para entonces, los alemanes ya habían aprendido a contrarrestar el efecto window y en la primavera de 1944, las pérdidas británicas volvían a situarse en casi un avión de cada diez. Y lo peor era que no había ninguna señal de que la moral de la población civil alemana se estuviera debilitando. Simplemente la campaña de bombardeos masivos de Harry se estaba fallando. También estaba fallando la alternativa estadounidense de seleccionar infraestructuras como objetivos. En la primavera de 1943, los ataques aéreos a pleno día de las fuerzas aéreas estadounidenses penetraban cada vez más profundamente en Alemania. Pero las bajas estadounidenses estaban aumentando. Aproximadamente uno de cada quince aviones era derribado. Imperterrito, el mando estadounidense lanzó entonces un ataque sobre las fábricas en las ciudades alemanas de Regensburg y Schweinfurt, algo extremadamente ambicioso. Ambas ciudades se hallaban en el corazón de la Alemania Meridional, mucho más allá del alcance de los cazas de escolta estadounidenses. Fue un desastre. Los 380 Flying Fortress que Estados Unidos había asegurado a todo el mundo que no requerían escolta de cazas fueron hostigados y derribados. El porcentaje de pérdidas fue de más de un 16%. Estados Unidos se vio obligado a suspender su campaña de bombardeos. La guerra en el aire estaba ahora en tablas y aún no había ninguna señal que indicase que dicha campaña de bombardeos pudiese ayudar a poner fin a la contienda. Así las cosas, a principios del verano de 1944, mientras los aliados se preparaban para invadir el continente europeo, se encargó a las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses que desbaratasen las líneas alemanas de comunicación y de suministro de petróleo. Esto significaba un retorno a los bombardeos de infraestructuras. Pero esta vez los aliados contaban con una nueva arma. Los británicos habían modificado experimentalmente un caza estadounidense, el P-15 Mustang. El motor estadounidense había sido sustituido por un Rolls-Royce Merlin de fabricación británica. Proporcionaba al avión un alcance mucho mayor, suficiente para volar y combatir en el interior de Alemania. Se trataba de la escolta ideal de bombardero de larga distancia. Los bombarderos aliados atacaron puentes y carreteras, que eran de suma importancia para el frente alemán en Francia, con una precisión casi quirúrgica. Los suministros de petróleo a los ejércitos alemanes se vieron drásticamente reducidos. De nuevo los cazas alemanes atacaron. Pero esta vez los Mustang estadounidenses resultaron ser mucho más árboles. La mayor parte de la aviación alemana que ahora se estaba quedando sin combustible fue aplastada. La campaña de bombardeo con objetivos seleccionados de la infraestructura de Alemania quizás no había constituido el golpe definitivo que los aliados esperaban, pero finalmente estaba reportando beneficios. Sin embargo, había un hombre que no estaba impresionado. Arthur Bombardero Harris aún estaba obsesionado con la idea de que los devastadores bombardeos masivos acabarían con Alemania de una vez por todas. Así fue como a finales de 1944, Gran Bretaña volvió a los bombardeos masivos. Ciudades alemanas fueron atacadas y devastadas una tras otra. Entonces, en febrero de 1945, Harris atacó Dresde, una ciudad prácticamente sin importancia militar. La población civil de la ciudad había aumentado con los refugiados que huían de los ataques aéreos en otros lugares. Pero parecía que Harris no tenía ninguna consideración por la vida de la población civil. La ciudad fue arrasada. 50.000 personas fallecieron. Este ataque aéreo había ido demasiado lejos. Por fin se empezaron a plantear preguntas sobre la moralidad, por no hablar de la eficacia de los bombardeos masivos. Al margen de lo que se hubiese conseguido con ellos, el resultado fue un coste espantoso en vidas de civiles y militares. Las numerosas pérdidas humanas no habían hecho flaquear la moral alemana. Y eso sin contar que el 60% de las tripulaciones de la RAF habían fallecido antes de haber completado 30 misiones. Todas las esperanzas británicas en los bombardeos masivos se habían desvanecido, ya que no se había conseguido dar el golpe definitivo. Frente a las fuerzas británicas, los alemanes confiaban en una tecnología completamente nueva y diferente que les permitiera dar el golpe final que necesitaban para ganar la guerra. Frente a las fuerzas británicas, la guerra a las fuerzas británicas, Gracias.